bien muchachos bienvenidos a esta nueva sección actualizando olor vamos a ver qué nos prepara las notas de la versión 3.6 de leña software una terra y sin más comencemos muy bien gente hace una hora que salieron las notas del parche disculpen si se suena si suenan muchos carros de fondo que estoy grabando a esta hora del mediodía y pues sepan disculpar por eso el parche se ve interesante la verdad tenemos tres nuevas cartas cambios a campeones seguidores y hechizos comencemos como siempre por las tres primeras cartas sin perder tanto tiempo recuerden hablando de perder tiempo recuerden que si les gusta este tipo de contenido y esta nueva sección comenten denle me gustan denme su opinión suscríbanse mucho y muestren su apoyo sin más chachara ahora sí vamos con las tres nuevas cartas una carta es para la mecánica de élite otra para reputación y otra para el arquetipo de vivir de los cambios de posiciones vamos con la primera poder de la vanguardia poder de la vanguardia es un hechizo lento de demacia coste 3 y viene siendo para usar me gasta todo tu maná verdad invoca una vanguardia valerosa que esa es la unidad 3-3 con élite e incremento sus estadísticas en esa cantidad si gastaste más de 9 de maná otorgo más 2 y 2 a los demás aliados élite o sea que si tú gastas 9 de maná va a invocar una vanguardia valerosa de coste 9-9 y de paso y de paso a todos los élite le da 2 y 2 dios mío se viene tiene ese mazo de élites está buenísima esta carta hay que ver hay que ver lo que de la segunda por la gloria coste 6 hechizo lento de noxu para reputación si la activas cuesta 3 invocó 2 busca glorias trifarianas esas son la coste esa es la chica coste 2 que no puede bloquear y tiene desafío a la disculpen eso es fue un trueno está a punto de llover disculpen de verdad estuvo de verdad son muy fuerte en que estábamos las dos soldadas trifarianas para el de qué tipo de reputación lo vio lento no sé no sé en qué momento de la partida pueda funcionar para activar reputación y conseguir estas dos eso sí te quitas dos unidades de encima porque esa tipa 5-1 pues la veo bien y la tercera carta es bestia interior coste 2 ráfaga doy más 1 y 1 a un aliado en esta ronda creo un cambio de posición en la mano esta carta si la veo muy fuerte y más con los cambios que se vienen a audir que próximamente lo vamos a hablar en un momentito de las tres cartas nuevas la que más me gustó fue bestia interior de verdad se ve muy buena para el coste para ser ráfaga para lo que te crea ya van a ver con el cambio de directo muy bien muy bien esto es largo así que vamos directamente para los campeones recuerden si les gusta esta nueva sección de actualizando lore que es prácticamente lo mismo que actualizando de lol pero sin menos y sin tanto presupuesto guiño guiño comentenme qué les parece y y bueno suscríbanse de nuevo ajá campeones hace mi querida hace como te quiero hace ahora su condición de nivel la cambiaron antes si lanza el ar a cuatro más enemigos ahora si disminuye el poder de cuatro o más enemigos a cero o sea que la disminución de poder por ya sea de bufos hasta que llega el poder del enemigo a cero cuenta un ejemplo si un enemigo tiene dos de poder y le lanza un canto de troll quedaría en cero de poder eso cuenta para la evolución de h eso antes no contaba ahora cuenta no es si me explico de esa manera lo interpreto así que pues díganme ustedes qué les parece a mí me gusta el papito dario qué te hicieron pensamos que iba a ser el reward de la vida pero lo record quiero más que todo para el camino de las leyendas antes si veo que el ex enemigo tiene 10 o menos de vida ahora si lo que el enemigo si veo que el ex enemigo tiene la mitad de su vida inicial ok esto qué quiere decir más que todo para el camino de las leyendas que el nexo a veces tiene 30 20 o más de vida tiene 30 no quiero quiero grabar más vídeos del camino de las leyendas empezar con eso pero bueno o sea que si tiene 30 varios evolucionan cuando llegue a 15 de vida y no cuando llegue a 10 es un bufeo para esas personas que juegan que son muchas que juegan en el camino de las leyendas así que perfecto pensé que iba a ser un reward más revolucionario pero está bien no afecta al meta ok galio 09 0 10 a nivel 2 sus estadísticas básicas más nada que agregar es galio garen loco garen era un cambio muy polémico junto con gario y junto con katarina que se viene en un momento ahora garen en su nivel 1 cuando me invocan doy más 1 y 1 a otros aliados en esta partida ni siquiera para élites o sea todos los aliados verdad su condición de nivel sigue igual regeneración gane nivel 2 efecto nuevo inicio de la ronda lanzó preparar igualmente y cuando me invocan doy más 1 y 1 a otros aliados en esta ronda ok le dieron ese chance cargarán es un campeón muy básico no lo pueden no lo pueden o sea hacer muy broken pues normal no estoy ni muy enojado ni muy emocionado por jugar garen ok bueno con esa parte de los élites y hay que tener cuidado ok vamos con dar a mi queridísima karma que tanto te quiero como hace nada más que hace de verdad karma es un cambio que me encanta ahora el efecto lo que le hicieron para resumirles ahora su nivel 2 hace lo mismo que su nivel 1 qué quiero decir con eso creó un hechizo aleatorio de tus regiones en la mano antes antes su nivel 2 no hacía eso ahora sí lo hace sin tan si da tantas vueltas ustedes saben que nivel 1 crea un hechizo aleatorio ahora en el nivel 2 crea un hechizo aleatorio y duplica los hechizos ok vamos de nuevo con katarina el reward y que le va a cambiar todo el meme entonces con katarina en su nivel 2 antes al jugar lanzo preparar ahora al jugar lanzo preparar crea un filo de la daga con fugaz con cero de coste en la mano y al golpear lanzas retiradas sobre mí pensé que iban a esforzarse más que desgracia lo único que le agregaron fue el filo de la daga con coste cero en la mano que ojo no lo veo mal porque puede funcionar para pillaje porque tiene sí porque es noxus para daño directo al nexo uno nunca sabe katarina nunca ha visto juego pero quién sabe si con este cambio mínimo que la verdad no me gusta pero no está mal vuelve al meta ok vamos con mamita levlan que ahora su level up verdad sigue siendo el mismo pero su nivel 2 es que cuando sube de nivel creó una imagen especular en la mano si ya la ti si ya tienes una reduzco su coste en uno ustedes saben que cuando levlan subía de nivel no crea la imagen especular sino que tenés que volver a hacer 15 de daño y la creaba el que no sepa la imagen especular el le hechizo de levlan coste 3 lento que creó una copia con endeble del enemigo más fuerte del aliado más fuerte entonces me gusta este cambio más para mi sec levlan con el combo de kato uy loco se ve bueno este combo este junto con h quien sabe para el frostbite muy bien otro cambio interesante pero sencillo leona nivel 2 arrollar para los viejas escuelas ya habrán intuido esto ya que hace tiempo hubo un bug en donde leona obtenía arrollar en su nivel 2 y todo el mundo se había dado cuenta pero no lo habían publicado lo resolvieron y ahora lo hacen de manera oficial sin más rollo mal fai nivel 1 y mal fai nivel 2 aunque al jugar lanzó a turdir a un enemigo el mismo efecto nuevo en los dos en los dos niveles está bien porque ya mal fai de por si es lento ya le están colocando eso para cambiarlo más con jazoo obviamente y para verlo más en juego ok revirtieron el nerfeo de nasus con temibles ahora nasus tiene temibles por fin aleluya tres nasus vuelve quien sabe nocturc nivel 2 este cambio si se ve potente porque antes cuando juegues una unidad doy menos uno a los enemigos en esta ronda ahora es cuando invocas no cuando juegas y para hacer isla de la sombra hay que tener cuidadito con eso uy loco y con los philson tocará probarlo muy bien acción le retocaron las estadísticas bases antes era 16 ahora 26 nivel 2 86 96 y se han revivido 84 94 para eso un código pero es así ahora sí el cambio que se ve el cambio bueno el cambio gordo udir ok udir su condición antes era dañar el nexo siete veces en esta partida verdad ahora si jugaste cambio de posición tres veces o más en esta partida loco la facilidad de cambio de usar los cambios de posiciones es alarmante y para que sean tres veces nada más udir meta además de le cambiaron sus estadísticas de 4 4 a 5 4 y su nivel 2 a 6 5 yo que he jugado karma con los cambios de posiciones nasus y renekton cambio de posiciones y hay que tener cuidadito con este cambio va la nueva carta veo a udir en el meta y si no bueno quedaré con cara de payaso pero yo sí veo que que este cambio lo va a agregar el meta durísimo otro cambio sencillo vladimir temible nivel 1 nivel 2 regeneración y temible más nada que decir vamos a ver si ahora ve juego con los philson ok ahora vamos con los seguidores hitos y hechizos emboscada o ambos de coste 2 a coste 3 la verdad sí pensé que iban a quemar la carta pero al parecer no lo veo bien porque si tienes 3 de maná de hechizos todavía te sirve pero no es tan económica como antes y el box balístico una de las cartas más fuertes de todo el juego y más siendo coste 2 pensé que le iban a nerfear hasta decir basta pero no le bajaron el punto de daño ahora viene siendo de un 1 3 a un 0 3 lo veo bien no mataron la carta pero para todo el barrio que te genera está bien porque bueno es un cambio mínimo un cambio mínimo que igualmente se va a seguir usando porque el barrio que te genera como dije muy bueno sangre por sangre viene siendo rápido hechizo rápido ahora viene siendo hechizo ráfaga para el que no sepa inflijó uno de daño un seguidor aliado si sobrevive creó una copia en la mano con esto se pueden crear muchos combos vamos a ver si creamos un mazo bombero con esto y otro cambio polémico en el disco solar enterrado ay dios mío estos monos shurima players vamos a ver qué sale cuando un aliado ha ascendido sube de nivel ya saben avanza el disco 10 rondas no ahora avanza 9 rondas eso nada más le cambiaron loco en vez de cambiar de 25 ronda a 30 rondas no pudieron hacer eso nada estoy decepcionado de este cambio de verdad pensé que harían algo más para para retrasar un poco el disco solar pero pero bueno salgan a defender esto mono shurima players aplasta huesos cruel esta es la doña del arquetipo de civil reputación ahora cuesta 3 y cuando lo invocan recibo arroyar perfecto para pasar daño directo al nexo y que no te bloquee una arañita perfecto clarividente y ara no me recordaba esta carta las costes hay que invocar un que crea un cambio de posición en la mano con costes 0 ahora cuando me invocan creó un cambio de posición en la mano la primera posición que juegas cada ronda cuesta 0 o sea tiene un hechiz tiene una aura no y el grupo o sea que los cambios de condiciones cuestan 0 les estoy diciendo el cambio de posición en ese arquetipo va a estar roto ok vamos con el lancero al y veloz más nada que agregar le colocaron élite por fin van del tri ok van del tri y van del tri uno de los decks más odiados además del disco solar me siento decepcionado de este cambio pero a la vez como que es un cambio normal tampoco una matalito es un hito muy recurrente coste 5 coste 4 antes gano la partida si invocaste unidades de 10 regiones diferentes ahora gano la partida si veo invocaste 10 unidades diferentes o sea 10 unidades de 10 regiones pues diferente que veo aquí que tiene el hielito tiene que ver que las invocas es no se tiene el hielito tiene que ver que invoques las 10 regiones bueno viéndolo así muchachos si es un nerfeo porque tiene que el hielito tiene que sobrevivir tiene que sobrevivir hasta que tu invoques las 10 unidades loco esto si es un gran cambio viéndolo así retracto mis palabras como lo interpreto si es un cambio fuerte comentenme ustedes como como ven este cambio si lo estoy interpretando mal y bueno debatamos un poquito con esto escudera de la vanguardia se me olvidó que existían coste 4 coste 4 coste 3 ahora debería ser coste 3 siempre pero bueno jordel sinans otro dolor de cabeza su base sigue siendo igual coste 5 hechizo lento 2 y 2 su condición sigue igual cuando cumple la condición viene siendo un 33 en vez de 44 a ver muchachos y este cambio de jordel sinans es como le dije 3 y 3 a los aliados antes era 44 no mataron la carta pero pero bueno uno de daño hace la diferencia uno de vida es la diferencia así que digamos 50 50 por el cambio y bueno con eso es todo bien hay actualizaciones a las reglas del juego que se lo podemos comentar cuando juguemos decks para para matar dos pájaros de un tiro están las esquinas la bla 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 los cosméticos si llegaron al final de este vídeo o sea en estos momentos los quiero significa que les gustó recuerden suscribanse y apoyen si de verdad les gusta este tipo de secciones y aquí vamos con mi opinión de cuál es el mejor cuál es el cambio que más me agradó yo digo que el band del tri es el cambio que más me gustó en hitos en hechizos no sé emboscada el box balístico lo veo bien el cambio a campeón que más me gustó pudir definitivamente el que menos me gustó estoy revisando catarina no catarina odio ese cambio de catarina no me gusta si puede puede resultar bueno para el arquetipo de pillaje para para agro para terminar partidas como un ejemplo cuando tienes deja a alguien con una de vida pero no sé no me gustó esperaba más bueno el de garen también en alegar en si está bien para él porque o sea no no es nada más para el arquetipo de élite todos los aliados al llegar está el de garen está bueno para hacer un coste 5 si me retractó el de garen el de dario es bueno para el camino de las leyendas normal y de las nuevas tres cartas como les dije bestia interior es la mejor vez mejor y bueno sin más los dejaré con el pedacito de esta partida que estoy jugando que grabé que clintismo de como les digo ven como grabó sin sin hablar y me aparecen las partidas perfectas estas dos partidas que jugué están brutal y si más me encantaron dígame esa de karma disculpe por ese camión estoy grabando al mediodía y esa partida de karma estuvo buenísima logra hacer el combo completo y esta partida con timo pues disculpen si es muy muy repetitivo esos decks es que de verdad me encantan pero ahora con este nuevo meta vamos a ver que se asoma y que muere y bueno sin más nada que agregar vuelvo a repetir los quiero demasiado si llegaron hasta este momento y nos vemos en la siguiente bye bye